Bueno, ya estamos, ya estamos todos Tengo un montón de gente por aquí, también en streaming de internet Hola a todos, ¿están todos preparados? Está aquí Bueno, pues estamos todos preparados Mira, yo me cuelo por aquí, ay que guay Me voy a poner de rodillas y todo Mira, nunca he presentado una cosita así a ninguno, pero bueno A ver, que tengo que mirar la chuleta por aquí Aunque ya os conozco Eh, a mi derecha Chocolo o Chocolo, ¿qué prefieres? Chocolo, ay me lo cambio Chocolo, Chocolo Chocolo Chocolo, buenas noches Buenas noches ¿Preparado para la final? Sí, preparadísimo Yo voy a tiempo entrenando así que, no Últimamente te veo En todos los lugares donde hay un torneo de Street Fighter Te veo siempre en la final Me has dicho antes que te, que dicen de ti que eres un poco pesado Sí, sobre todo yo y mi compañero Que repetimos siempre en las finales Pero bueno, eso quiere decir que el trabajo se está haciendo bien, ¿no? Muy macho Ni yo lo hubiera dicho mejor, ¿eh? Que lo sepas Bueno, bueno, pues mucha suerte, ¿eh? Chocolo Eso espero, que te quedes con mi nombre Chocolo me he quedado ya Bueno, ya a mi izquierda tengo a Rock Lo voy a dejar en Rock porque luego vais más, es más fácil para decir, no te importa que no, Rock Mola más Rock Bueno, a Rock también le conozco porque no es la primera vez tampoco, ni mucho menos que le tenemos por aquí Rock, compañeros de clan, rivales en la lucha ¿Qué tal ves tú la final? Está muy discutida, yo creo que lo voy a intentar, es un rival muy duro Pero voy a hacer todo lo que pueda Vienes con ganas, ¿no? Sí, 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 sí Con muchísimas ganas Bueno, pues eso es lo importante Rock contra Chocolo Muy bien, todo preparado Nosotros vamos para atrás Ponemos ya el sonido un poquito de ambiente de lo que es El juego, la consola Y para comentarlo conmigo voy a tener a mi izquierda Y a mi derecha Porque eran los dos, hombre Voy a tener a los dos Al que lo ha organizado porque tiene su mérito Y al de la izquierda porque es el experto Energy Para arriba, mi cara Hola, buenas noches Buenas noches Tú de esto también sabes un poco porque juegas otro poco también, ¿a que sí? Juego bastante y la verdad es que son dos cracks Y voy a intentar hablar un poco técnico Te voy a dejar a ti lo más básico y... Tú déjame a mí las doctorías Vale, perfecto Tú cuando veas un tal y dices, oye, qué buen movimiento es tal, qué buen golpe es tal Y a las tonterías Y como... No hay un tonto sin dos Trojan, compañero, amigo Un placer Te llaman guapo por ahí a tu derecha Se mapa Se ha cansado ya de ir FIFA Se ha sentado Y no vea, lo da todo Hasta atrás Hasta atrás del to Eh, tu apuesta, no se ha dicho nada Energy, tu apuesta para la final La verdad es que son dos grandes jugadores Y... Prefiero que gane Rock Vale, me voy a mojar Pero... Chocolo es un gran jugador Ahora mismo tiene un nivel por encima de Chocolo Uy, perdón Por encima de Rock Bajo mi punto de vista Simplemente que Chulí es un personaje que me gusta más Me agrada más de ver Vale, lo dejamos ahí Tu apuesta para... Rojo Y tú, ¿cómo lo ves? Yo lo veo... Igualado Baja la mano Que si no te ven, coño Pero... Creo que va a ganar Chocolo Es bastante superior Pues venga Vosotros... Tú con Rock, Howard Con Rock Él con Chocolo Yo con ninguno Bueno, eligiendo personaje Lo tenemos en pantalla Ya sabemos con quién va a jugar, ¿no? ¿Con quién? Dilo, dilo Eh... Como es... Eh... Normal Chocolo va a coger a Kuma Que es su mejor personaje Y... Y Rock a... A Chulí Chocolo con Kuma Y... Rock con Chulí ¿Qué habilidades tiene Chulí sobre todo? Eh... Chulí sobre todo Tiene que usar muchísimo La... La patada en X La triple patada en X Y después de ahí Suele entrar un... Bastante fácil Un... Un ultra Un super Tenerlo en el rincón a Kuma Va a meterle mucha presión ¿Y a Kuma? A Kuma tiene... Tiene que andar a ser Rock Mucho ojo con... Con el teleport de Kuma Saberlo castigar casi siempre que lo haga Porque cuando tienes mucha presión Intenta salir como puedes Y... Veremos Veremos si se lo castiga todo o qué Vale, únicamente recordar Para que puedan comenzar ya Que... Se hace en formato... Bueno, que lo diga el organizador del torneo Venga Yo me voy a callar ahora A ver Bueno Los combates son... Tres victorias El... Bueno Digamos son... Tres rondas El que gane dos Gana un combate Y son tres combates O sea que para... Buah Pues... Lo he explicado bien Le he explicado divino Que comiencen los palos Vale, que lo voy a decir yo mejor El que llega de dos victorias globales Gana... El campeonato de Street Fighter Vale Si gana... Rock 2-0, ¿no? Si gana Chocolo 2-0 No te has enterado, macho No es para qué te digo Venga, venga Que empezamos Venga A darse torta Ya veremos quién gana algo Ya nos vamos contando Venga Comienza la final de Super Street Fighter 4 Entre Rock Howard Y Chocolo Pero qué pasa ¿Qué pasa? Decís que me calle Que no estamos en la iglesia Venga ¡Hala! Chulia en la izquierda Con Rock A la derecha Akuma Chocolo ¡Hala! A pegarse compañeros Chocolo está intentando zonear Como bien Se lo suele hacer con Akuma Está intentando un board Y es un falso cross-up En Teleport para salir Lo que he dicho antes Lo tiene ahora en el rincón Intenta salir Patada en la oreja ¡Pim! 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 Buen combo la esquina Lo tiene en la esquina Ahí ven leído por Rock Mira, mira, mira Mira qué defensa Mira qué defensa ¡Guau! ¡Guau! Chocolo la esquina Necesita ahí mucha presión ¡Guau! Tiene que seguir presionando Tiene que seguir presionando Muchas bolas de fuego Barrido Está muy tocado Está muy tocado Barrido ¡Guau! El primero El primero Mira, mira Con el puño ese ¡Pim! A la barbilla El primer regalo Primer ron Para Akuma Para Chocolo Venga, dale Oye, oye ¿Qué pasa? Espectáculo Bolas de fuego ¡Pim! 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 Mira, mira, mira Ahí está Patada para abajo ¿Cómo le llama la patada esa? Buah La patada Relámpago La voy a llamar Que me mola más Mira, de momento Está muy golada Están aguantando bien Fíjate Se está defendiendo bien Akuma Chocolo se está defendiendo bien Sí, la verdad Que le está zoneando muy bien Le está castigando Todos los golpes Ahí, ahora Buen linkeado Rob Buen Rob Pérate Chocolo tiene el súper Tú Chocolo tiene el súper cargado ¡Buah! Se valía Se lía Se está preparando Se está preparando ¡Mira, mira, mira! ¡Súper! El súper El súper a la cara Muy bien El súper La ha enganchado Pero la tiene ¡Buah! Mira, mira, mira Ha saltado Y le ha dado la patada por encima Ahí está Chocolo Bien, Chocolo Akuma wins 1-1 para Chocolo, ¿no? Venga, vamos, Rob Vamos, Rob Ahí con Chulimia Me ha le echado para atrás ¿Dónde vas? Está zoneando mucho Chocola es un vórtex Se la rima Barrido Falso cross-up Lo coge Vaya galleta Intenta un borde otra vez Lo coge de la cabeza Borde por detrás Bien, bien Rob ¡Hola! Venga La chula zancadilla Teleport Como los niños en el patio Mira, este Está bien de nuevo Chocolo Fíjate Se le nota Se le nota la parte ¡Uy! Al suelo Se ha caído ¡Mira, mira, mira! ¡Bueno, bien visto! Bien leído Fíjate Le ha dado lo suyo Lo de su prima En un momento Mira Espérate que está A ver si Rock ¡Vamos, Rock! ¡Vamos, Rock! Vea que sí, Rock Ahí, juego de mano Va, pim, pam Le chipeó Mira, otra vez Cómo le gusta ese golpe A Chocolo Cómo le gusta ese golpe Vuela Y le vio que no tenía vida Y le chipeó Ahí está Street Fighter Pim, pam Dos hits Mira cómo se ofiende Está Antoneando muy bien Le rompe la guardia Le mete el El Haddock Bien, buena patada Buena patada, Rock ¡Vamos, Rock! ¡Vamos, Rock! ¡Venga, Rock! ¡Vamos! ¡Que no te falte de nada, Rock! ¡Vamos! ¡Vamos! Bien castigado Dale, dale, dale Castígale, castígale Cualquier fallo puede meter El Super ¡Que tiene el Super! El Super Super ¡Ojo! Bien visto otra vez ¡Wow, espérate! ¡No, no! Bien, buena ¡Oh! ¡Cómo la ha castigado! ¡Wow! ¡La letra chica! ¡A la buena! ¡Wow! ¡Vamos ahí, Rock! ¡Sí, señor! ¡Más final! ¡Queremos más final! ¡Vamos, Rock! ¡Vamos, Rock! ¡Lucha como si no hubiera mañana! ¡Ahí está! ¡Bien linkeado! ¡Esto no se acaba! ¡Le ha hecho esa de... ¡Pet, pet, pet, pet! ¡Lo tira al suelo! ¡Esto no se acaba! ¡Tú sigues! ¡Tú sigues! Tranqui, tranqui ¡Está linkeando! Nada, ha fallado el combo Se rehace Rock ¡Esas patadas hasta abajo! ¡Al riñón! ¡Al riñón! ¡Al riñón! ¡Al riñón de la esquina! ¡Double javen ex! ¡Está el super! ¡El super! ¡Dale, tiene el super! ¡El super! ¡Al riñón! ¡Ha fallao! ¡Vamos! ¡No tiene! ¡No le ha enganchao! ¡No le ha enganchao! ¡No le ha enganchao! ¡No le había! ¡Ha fallado el super, macho! ¡No le ha enganchao! ¡No, no le ha enganchao! ¡Lo ha enganchao! ¡Lo ha enganchao! ¡Lo ha pasado muchas veces ya! ¡Buah! ¡No es la primera vez que le pasa! ¡Aquí a uno! ¡A ver, venga! ¡Va, va! ¡A ver si lo! ¡A ver si lo! ¡Bien Rock! ¡Buen test de los dos! ¡La bola de fuego! ¡La bola de fuego! ¡Buah! ¡Cómo, cómo mola! ¡Chocla está zoneando! ¡Pumad ahora muy bien! Rock tiene que intentar meterse dentro de él. ¡Ahí lo ha hecho! ¡A la fancadilla! ¡La fancadilla! ¡La coquen! ¡La coquen! ¡La coquen! ¡Los niños del patio! ¡Bien leído! ¡Ahora está en la esquina! ¡A ver! ¡Se está defendiendo bien ahora Chocolo, eh! ¡Ay, cómo deje de mí! ¡Está aguantando! ¡Muy bien! ¡La patada! ¡Muy bien! ¡Ha leído el techo cada vez! ¡Mira, mira, mira! ¡Patadita! ¡Terrible! ¡Mira, mira, mira! ¡Ha salido de la ducha! ¡Está impresionante esto! ¡Mira, mira, Kuma está muy tocado! ¡Muy bien, muy bueno! ¡Eh! ¡Ahí está, Rock! ¡Qué grande, Rock! ¡Qué grande, Rock! ¡Rock, que no se rinde! ¡Venga, Rock! ¡Demuestra! ¡La derecha! ¡La derecha! ¡Muy bien! ¡La derecha! ¡Baj! ¡Sorrio que encante el ex! ¡El fuego! ¡Vale, vale! ¡Esto está que arde! ¡Mira cómo contraataque el Chocolo! ¡No hay tregua! ¡No hay tregua! ¡Chocolo! ¡Qué menudo final! ¡Qué disfagate! ¡Tenemos otra vez acuado a la final! ¡Está siendo locura! ¡Sorrio que enflauta! ¡Espera, que le falta poco para llegar al super! ¡Le falta nada, eh! ¡Mira, mira, mira cómo sigue! ¡Eh! ¡Que no salga! ¡Que no salga! ¡Que no salga bien! ¡Bien, mira, mira! ¡Vamos, Rock! ¡Rock lo tiene! ¡Deme, te supo muy bien! ¡La leo yo muy bien! ¡Está sufriendo Chocolo, eh! ¡Pero no ha dicho la última palabra! ¡Cana, Rock! ¡Victoria de Rock! ¡Rock wins! ¡Rock wins! ¡Va a Rod, a Rod a la guardia! ¡Va a ver! Puente de los dos ¡Venga, vamos Chocolo! ¡Están lo veando otra vez! ¡Chocolo! ¡Están lo veando mucho! ¡Fíjate! ¡Ya se ha intentado meter dentro! ¡Teleport para escapar! ¡Sigue zoneando! ¡Rotien tiene que meterse dentro! ¡Sabe como sea! Porque Akuma es un personaje que puede tenerlo muy a rayas desde lejos ¡Ahí está! ¡Chocolo zoneando muy bien! ¡Perfecto! ¡Está zoneando perfectamente! ¡Va a intentado meter dentro! ¡Se ha intentado nada! ¡Varrido! ¡Le está dando! ¡Vórtex! ¡Falla el combo! ¡Lo coge! ¡Venga, ahora! ¡El combo! ¡El combo, el gancho! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡A ver! ¡Ooooh! ¡No! ¡No cae! ¡No cae! ¡No cae! ¡Mira, mira que están muy guelaos! ¡Están muy guelaos! ¡Halo que en Jalenex! ¡Lo ve! ¡Están muy guelaos! ¡Ojo! ¡Tiene la tranquilidad, son ultra! ¡Lo ha corredado! ¡Tiene el ultra! ¡No! ¡Lo ha hecho corredado! ¡Ahí está el choc! ¡Oh, no! ¡No le dio! ¡No le dio! ¡Ojo que no lo le dio! ¡No lo vio! ¡Buah! ¡Cómo lo ha enganchado! ¡Increíble! ¡Eh! ¡Vaya al final! ¡Vaya al final! ¡Increíble! ¡De verdad! Hacía tiempo que no me ponía tan cardíaco. Desde la manifestación del 94. ¡Vengo maliqueado perfectamente! ¡Se se levanta! ¡Bien! ¡Otra vez zoneándose! ¡Feliz! Akuma, como he dicho, puede mantenerlo a raya desde lejos. ¡Claro! Desde lejos es fácil. ¡Eres un valiente, tú! ¡Eres un valiente! ¡Eres un valiente! ¡Pero intentamente chulirla de centro! ¡Teleport! ¡Ay, ahí busca! ¡Distancias cortas! ¡Distancias cortas, Rock! ¡Como Brumel! ¡Como una colonia! ¡Distancias cortas! ¡No hay prisa! ¡Búscalo! ¡Está andando otra vez! ¡Ahora, ahora! ¡Cuidado! ¡Pasa el tiempo, eh! ¡Pasa el tiempo! ¡Pasa el tiempo, eso sí! Pero van cargando poco a poco el ex. Tiene el ultra. El ultra, chulí, tiene el ultra. No se ha cargado todavía. El ultra, sí. Lo tiene. El super, el super. Chocolo está leyendo todo absolutamente bien. ¡Es super! Se están leyendo muy bien por ahora. Perfecto. Muy bien, bien visto. El son Ryuken ahí. Le ha cazado por arriba. ¡Eh! ¡La patada! ¡El ultra, el ultra! ¡Ahí está! ¡Ahí está, Chocolo! ¡Voy a caer! Va, fíjate. ¡Lo suyo! ¡Ven, Chocolo! ¡Ahí está! ¡The Champions! ¡Victoria de Chocolo! ¡Tenemos un ganador! ¡Ven aquí, Chocolo! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Ven aquí, Rock! ¡Tú también, hombre! ¡Ven, Rock! Que a veces hay que deciroslo todo. A ver. No, no. A la vuelta. Aquí. Como hemos empezado antes. Compañeros, Chocolo, felicidades. Muchas gracias. La final, lo primero que hay que decir es que ha estado muy bien porque ha habido Toma y Daka para las dos partes y cuando parecía que tú lo tenías bastante encarrilelado, Rock ha despertado. Sí, yo creo que la final se decide siempre por detalles y desgraciadamente él ha fallado algunas cosas, yo también, pero tengo que decir que mi personaje tiene cierta ventaja ante el suyo y quieras o no eso me ayuda bastante. No existe tanta diferencia entre él y yo. Bueno, una victoria. Vuelves a revalidar la victoria aquí en Campus Party. Supongo que decirte que muy contento es poco. No revalidar es la primera vez que vengo, ¿eh? Es que como ganas tanto ya no sé. No, ya, sobre todo conseguir un título de prestigio como Campus Party, que es la primera vez, estoy muy contento. Es un título a nivel personal que aprecio mucho y claro, a nivel de club, pues mi club también lo aprecia. Bueno, pues un fuerte aplauso para Chocoló, campeón. Chocoló, campeón, un gran tipo. No te vayas, no te vayas. No te vayas. Tranquilo, estate aquí tranquilo y no conmigo. Rock, Howard. Rock. Yo he intentado darte ánimos desde allá atrás, lo intentaba como podía. Yo quería verme al final. No te lo lleves a amar, ¿eh, Chocoló? Yo quería verme al final y la verdad es que, a ver, tú hay que decirlo, has jugado muy bien y te lo digo en serio. Sí. No, he intentado dar espectáculo, pero intentar ganar también a la vez, pero no ha sido capaz de ser muy bueno el tío y nada, para la próxima intentaré hacerme con el título. Éxito de club, para ti también es un éxito personal. Sí, como el club, somos del existence, del mismo club y los dos somos uno y no importa quién gane. Bueno, ¿vas a seguir dándole traya y entrenando para ganar a aquel compañero algún día? Sí, me voy a coger otro personaje porque con la china esta no hago nada y me voy a coger otro y intentaré ganarle. Eh, por favor, reconocido aplauso para Rock, jugador de los pies a la cabeza, de los pies a la cabeza. Bueno, pues nosotros lo dejamos aquí porque nos queda la última final. La última final. ¿Alguien sabe cuál es la última final? No lo oigo. Vamos, vamos a ver si a la de tres, a ver, a ver, a ver, a ver si a la de tres podemos decirlo. ¿Cuál es la final que queda? ¡Una que se ve! ¿Y quién habéis llegado a la final? ¿Vosotros? Oye, pues qué mal gusto tienes, chico, de verdad, qué mal gusto, eh. Mírate luego. Pues nada, que vamos aquí, que vamos con la final. De aquí quita el giro. Lo preparamos y las guitarras van a empezar a moverse y a sonar. Un breve minuto y volvemos. Hola, Shorty. ¿Qué estás haciendo? Nada. Estoy sentado viendo el partido y chupando un cigarrito. ¿Estás solito? ¡Buzzle! 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 ¡Buzzle!